¡Hola! Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 72 de la telenovela turca Todo por mi hija. ¡Comencemos! El capítulo de hoy comienza con Melek. Ella aprovecha que Zule se queda dormida y toma su celular. Melek llama a Gonul y en voz baja le dice que Zengi secuestró a su madre y se la llevó en otro auto, de un hombre llamado Ilías. Melek le dice que ella vio una vez el auto. Es de color gris. En ese momento, Zule abre la puerta de la habitación y le quita el teléfono a Melek. Zule la regaña y la deja encerrada en la habitación con Hassan. Gonul cuelga la llamada y decide llamar a Ali, quien se encuentra en la comisaría. Ella le cuenta lo que Turna le dijo. En la comisaría, Mehmet le dice a Ali que ya investigó sobre Ilías. Es un hombre de Negmi y efectivamente ha estado involucrado con Zengis desde hace tiempo, incluso en la venta del hijo de Zengis, pero no entiende qué tiene que ver ese hombre con todo esto. Ali le dice que seguramente tuvieron un problema o Zengis lo engañó. Mehmet le dice que ya lo están buscando para interrogarlo. Ali dice que está bien y llama a Gonul para informarle. Después de la llamada, Gonul empieza a gritar desesperada que no puede soportar más esta espera. Todos le dicen que le ayudarán y que están investigando, pero no logran nada. La señora Zeynep intenta calmarla y le pide que mejor pidan adiós por Zeynep. Gonul llorando le pide a Dios que no la ponga a prueba con su hija. Es un nuevo día y vemos a Zeynep y a Sinam. Zeynep le dice que desearía no haberlo conocido, así él tal vez tendría una vida más larga y feliz. Sinam le dice que su vida comenzó el día en que la conoció. Además, Zengis no va a decidir cuándo morirá. Ambos escuchan a Zengis entrar y Sinam le pide a Zeynep que hable con él de cualquier cosa y lo distraiga. Zengis entra a la habitación y le pregunta a Zeynep si está lista para pasar el último día de su vida. Zeynep le pide que entonces la deje escribir una carta para despedirse de turna. Zengis lo piensa y acepta. Él le dice que le hará un favor y mejor dejará que escuche la voz de la niña. Zengis enciende su celular y llama a Zule. Zule contesta y le pide que piense en su familia y que resuelvan las cosas de la mejor manera. Zengis le dice que todo acabará pronto y que ahora lo comunique con Melek para que se despida de su profesora. Zule asustada le da el teléfono a Melek. Zengis le dice a la pequeña que se despedirá de su profesora. Él pone a Zeynep en el celular. Turna llora. La llama mamá y le dice que prometió que nunca la abandonaría. Zeynep le dice que es una niña muy valiente y está orgullosa de ella. Turna llorando le pide que no se vaya de nuevo. En ese momento Zeynep logra desatar sus manos y se levanta, pero Zengis la golpea fuertemente y ella cae al piso inconsciente. Zengis sale de la habitación y habla con Zule. Él le dice que todo se ha acabado y lo que pasará será desagradable. Zengis escucha el llanto de Hassan y pregunta si es su hijo. Zule dice que sí y ambos lo necesitan en su vida. Zengis cuelga la llamada y se siente tan mal al haber escuchado a su hijo llorar que comienza a gritar y a golpear a las paredes. Él se sienta en el piso y llora. Zule toma a sus hijos y todos salen de la casa. Por otro lado, Zanille, la madre de Zengis, mira en la televisión la noticia del secuestro de Zeynep y que el principal sospechoso es su hijo Zengis Yildiz. También dicen que la familia de Zeynep ha abierto una línea de búsqueda con recompensa. Zanille apaga el televisor y recibe una llamada de Zengis. Zanille le pregunta por qué está haciendo todo esto. Zengis le dice que siempre ha caído, se ha levantado y ahora morirá allí completamente solo. Zanille comienza a llorar. Ella le dice que es su madre y nunca estará solo. Zengis le dice que nunca le ha demostrado ser su madre, pues su trabajo los deshonró. Zanille le dice que lo hizo para mantener a su familia. Zengis dice que hubiera preferido haber muerto de hambre. Él llora y le dice a su madre que se irá muy lejos y necesita que haga por Hassan y Zule lo que no hizo por él, así que por favor los visite de vez en cuando. Zanille llora desconsoladamente y le dice a su hijo que no se vaya. Zengis dice que es demasiado tarde y la llama mamá. Finalmente, él cuelga y sigue llorando. Volvemos a la comisaría. Mehmet interroga a Ilías, quien dice que él solo le prestó el auto a Zengis, nada más. Mehmet sale de la oficina y le dice a Ali que ya están buscando el auto que Ilías prestó. Alí dice que deben darle las gracias a Turna. Él llama a Durú, quien pone el altavoz y todas escuchan. Alí les dice que se están acercando, pero aún no hay noticias. Él dice que Zengis no quiere dinero. Incluso cree que ni siquiera planeó el secuestro y como está improvisando, sabe que lo atraparán y podría hacer cualquier cosa. Kaide comienza a llorar y dice que ese hombre loco va a matar a su hija. Durú y Gamze intentan calmarla. En la bodega abandonada, vemos a Zeynep aún desmayada en el suelo. Zengis llega y le pregunta a Sinam si está listo para morir. Quería matarlo después que a Zeynep para que sufriera, pero parece que ella ha decidido irse primero. Zengis toma una cuerda y un arma y le pregunta a Sinam de qué forma prefiere morir, pero Sinam no dice nada. Zengis toma una navaja y dice que mejor le cortará el cuello. Sinam le dice que lo haga de una vez y no pierda el tiempo. Zengis dice que mejor lo hará de una manera en que no ensucie y comienza a atar una soga al techo. Mientras tanto, vemos a Zule, Melek y Hassan llegando en taxi a la bodega abandonada. Zule deja a los niños en el taxi y entra a la bodega gritando el nombre de Zengis. Zengis encuentra a Zengis atando la soga y le pide que se detenga. Zengis toma el arma y le apunta en la cabeza a Sinam. Él le grita que lo matará ahora mismo. Sinam grita también que lo haga, pero Zule le pide a Zengis que se detenga pues ellos no valen la pena. Pueden escapar y huir lejos con su hijo Hassan. De repente, Sinam logra soltarse y le quita el arma a Zengis, pero antes de que pueda apuntarle, Zengis toma otra arma y la apunta en la cabeza de Zeynep. Zengis le dice a Sinam que si no suelta el arma, le disparará a su esposa. Él ya no tiene nada que perder. Sinam no tiene otra opción que soltar el arma. Luego se pone de pie y Zengis le ordena a Zule que tome el arma. Zule la toma y le sigue pidiendo que se detenga, pero Zengis lleno de ira apunta su arma directo a Sinam. Melek ha salido del taxi con Hassan y ahora entra a la bodega. Ella llega a la habitación y Zule toma a Hassan. Melek se arrodilla ante Zeynep y comienza a llorar. Poco después, Zeynep dice el nombre de Turna. Zule mira a Zengis y le pide que si no lo hace por ella, al menos que lo haga por su hijo que lo está mirando. Ella le dice que Hassan y él son idénticos cuando sonríen, al igual que sus ojos. Seguro no quiere que su familia se quede sin él, ni que Hassan sea un hombre igual a su padre. Zeynep no está muerta, así que pueden irse ahora. Zengis mira a Hassan y luego le dice a Sinam que se irá con su familia y que no intente seguirlo. Sinam le dice que no lo seguirá, lo promete, y hará de cuenta que esto nunca sucedió. Zule le pregunta a Melek si irá con ellos o se quedará. Melek no sabe qué hacer, pues Hassan está con Zule, pero decide quedarse con Zeynep. Zule, Hassan y Zengis salen rápidamente de la bodega y se suben al auto que Ilías le prestó a Zengis. Sinam también sale, le pide al taxista que llame a la policía. Luego él sube al taxi y comienza a perseguir a Zengis. El capítulo acaba en la bodega. La policía llega con Mehmet y Ali. Zeynep es puesta en una camilla y la suben a una ambulancia. Melek pide que la dejen ir con ella. Zeynep le dice a Ali que se encuentra bien, pero que deben tener cuidado, pues Zengis está armado. Ali habla con Mehmet, quien le dice que ya tienen ubicado el vehículo donde va Zengis e irán ahora mismo hacia allá. Ali dice que está bien, entonces él seguirá a la ambulancia. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias!